¡Hola! ¡Qué sorpresa! Ah, pues aquí, saludándote, ¿se puede? Por favor. Felicia, y mi vida. ¡Feliz! ¡Hasta la cocina! Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, pues ahora sí, de cuerpo entero en la cocina. Aparte me encanta, porque este es el lugar más cálido de una casa. El corazón de una casa. Aparte, claro, en las casas antiguas el hogar era el largo, o sea, donde está la hoguera, que donde toda la familia se orientaba, además compartía así la comida y todo, y era el lugar con donde, yo diría, el corazón de la casa. Así es. Bienvenida, guapísima. Un placer tenerte aquí. Bueno, gracias. Son muchas cosas de las que podemos hablar, porque has tenido una vida, pues, yo no diría tan larga. No, sí. No, no, no. No, no, no lo digo, no, no es en ese sentido. Digo, ¿cuántas cosas has hecho? No, bueno, yo creo que precisamente por eso puedo decirte que es larga, porque tuve la oportunidad de hacer muchas cosas en mi vida, y de intentar muchas cosas en mi vida, y creo que ese es cuando el tiempo, cuando tú estás haciendo muchas cosas, se pasa muy rápido para ti, pero es que estás haciendo muchas cosas a la vez. O sea, el tiempo nosotros a veces lo entendemos como a veces algo que no podemos manejar. No, es como, dirían, la relatividad, se elonga el tiempo. Se puede hacer muchas más cosas en el tiempo que uno dispone, y a veces uno no hace nada, y entonces se pasa el tiempo, y se siente larguísimo. En cambio, cuando estás realmente en acción, como que estás, y has aprovechado para hacer más cosas, al mismo tiempo que, ay, estabas flojeando. Voy a aprovechar para tu café, patrón, y su té. Por favor, estábamos en que muchas cosas, muchas experiencias, muchas cosas buenas, por supuesto. Y también, la vida es, no, o sea, es una dicotomía de muchas cosas, el yin yang de la vida se aparece en todo. Entonces, si uno cree que, lo que pasa es que uno pide todo, y claro, te llega todo, te llega lo bueno y lo malo, y claro que... Lo malo no lo pedimos. No, es que dices, yo quiero de todo, y viene de todo. Ah, bueno, 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 bueno. O sea, habría que pedir correctamente, precisamente en algunas técnicas de neurolingüísticas, tiene mucho cuidado en lo que pides. O sea, porque, pues, tus deseos, a veces, como dicen los chinos, cuidado con lo que pides, porque se te puede hacer realidad. Sí, sí, lo decía. Yo tengo mucho cuidado en eso, y cuando dices, quiero bajar de peso, bueno, pues vas a querer bajar de peso, porque se te va a conceder siempre querer bajar de peso, porque eso es lo que estás pidiendo. No estás pidiendo, ya bajé de peso, no estás pidiendo, quiero bajar de peso. ¿Me estás dando una esperanza? Sí, claro. Quiero tener pelo. Así te ves muy guapo, patrón. Bueno, yo tengo unas peluquitas, ¿sabes qué me sacas? Ah, bueno, bueno. Mi niña preciosa, y cuando dice a uno, este, quiero mucho trabajo, te cae trabajo sin lana, pero cae mucho trabajo sin tener cuidado. Quiero mucho trabajo bien remunerado. Claro, claro, claro. Claro, claro, con lo que pides. Exactamente. Bueno, bueno. Aparte, una de las cosas que decimos, te digo, quiero bajar de peso, es que estás pidiendo querer bajar. Entonces, para querer bajar, tienes que estar gordo. Igual, quiero ser rico, y para querer ser rico, tienes que ser pobre. Tienes que ser pobre. Te enredas tú mismo en lo que pides. Ay, ay, qué complicado. Pero así es la vida, es la vida. Has ido a una cantina donde dicen, hoy no frío, mañana sí. Sí, pero mañana es mañana, mañana. Eso te pasa también cuando a veces haces estos, ahora le llaman decretos o postulas, o determinas una intención hacia algo, ¿no? Felipe Gil, Felipe El Charro Gil, mi padre. Tu mamá Eva Garza. Eva Garza. Artistas los dos. Cantantes, cantantes. Y, digo, tuvo una época, de verdad, increíble, porque fue la primera novia de Latinoamérica. Antes de que las nuevas novas de Latinoamérica, mi madre empezó su carrera en los Estados Unidos y llegó a tener su propio programa en una de las emisoras más grandes que en ese entonces que emitía desde Nueva York hasta la Patagonia. Entonces, a mi madre la conocieron en toda la América Latina. Y canta, hacía giras por todas partes. Por todas partes, ella hacía giras que duraban meses y meses, porque imagínate antes para poder viajar, no es la misma facilidad que te subes en el avión y estás en unas cuantas horas. A veces había que ir en vehículos terrestres o marítimos, en barco, por ejemplo, ella, pero para muchos lugares fue a casi todo el Caribe en barco. Y tú ya habías nacido en esa época, cuando cantaba, viajaba yo, que sé, a Chile. No, yo estaba, realmente era una chiquilla que estaba en Nueva York. ¿Nunca viajaste con tus papás o con tu mamá en este caso? Bueno, yo viajé de donde nací, que yo nací en San Antonio, Texas, y me llevaron en vía ferrocarril. El tren era lo más usado en los Estados Unidos en los años cuarenta. Aparte, todavía existe y a mí me encanta viajar en el ferrocarril. El chaca, 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 chaca. El chaca, chaca del tren. Eso, hay una canción. No, aparte es muy agradable. Y aparte hay vagones comedores. Claro. ¿Nunca has viajado en los trenes nocturnos? Sí, cómo no, varias veces. Por eso digo, y en México, hasta hace algunos años, cuando todavía existía en vigencia mucho de los ferrocarriles mexicanos que viajaban, por ejemplo, a Guadalajara, a Monterrey, yo viajé. Viajé, es más hacia el Pacífico también en ferrocarril. Sí, te tardabas como tres días para llegar a Tijuana. Sí, pero llevaban nuevo comedor. Yo viajaba en el Pullman. Si a tu tante niña. En el Pullman te ibas durmiendo. Y aparte, donde estaba el coche con bar y con todo, con el panorámico. Muy bonito. Claro. Y con cama, ¿no? No, no, no. Tú tenías tus Pullmans, tenías todo, tu baño, todo, te podías asear y todo perfectamente bien. Y aparte, o sea, eran de lujo muchos de estos Pullmans. O sea, claro, la mayoría se había importado de los Estados Unidos, que tenían un gran avance tecnológico en la cuestión de ferrocarriles. Pero, por alguna parte, no hay una razón que yo desconozco y no quiero hablar, pero casi desapareció todo esto en México. Es complicado. Pero bueno, estábamos entonces en que tú viajas a Nueva York. Tu mamá sigue con su torne artística. Me llevó para que me conociera mi padre, porque mi padre todavía estaba trabajando en Nueva York con su trío, que era el Charro Gil y sus Caporales, donde de ahí nace, precisamente cuando él se sale, estaba el Güero Gil, Chucho Navarro. Y él, cuando decide hacer viaje y dueto con mi mamá por toda la América Latina, mete a Hernando Avilés. Y es más, al principio grabaron, pero todavía mi tío no había creado el requinto, que lo creó hasta 1956, con un luthier americano que se llamaba Vicente Tatay, en la ciudad de Nueva York. Él le dio las indicaciones y transformaron un cuatro venezolano y lo convirtieron en el primer requinto. Qué interesante. Y claro, es más, mi primo hermano todavía tiene el original. Bueno, una joya. Y nació una forma de interpretar la música, sobre todo el bolero, el bolero que es de origen más bien caribeño. México lo tomó, pero lo hizo suyo. Sí, lo transformó. Y lo creó para el mundo. Lo transformó. Le dio una forma, sobre todo, los Panchos fueron en ese entonces y siguen siendo la organización musical más importante que ha tenido México. Es el único, la única organización musical que los conocen en todos los continentes de este planeta. Y que sigue girando por todas partes. Yo no sabía que hasta en África, yo conocí un embajador de Angola que vino y era fan de los Panchos. Yo no conocía que habían tenido tanta trascendencia, pero es que te voy a decir, en Europa fue una locura. En España van todos los años, incluso. Lo mismo en Grecia, lo mismo en Japón, lo mismo en China. O sea, fue el único fenómeno que ha podido trascender hacia... Durante tanto tiempo además, ¿no? Pero tú estás en Nueva York, ya estás en Nueva York. ¿Tienes conciencia de lo que sucede con tus papás, artísticamente hablando? De que tienen mucho éxito, giran mucho y por eso tú estás allá, ¿no te sientes sola? No, porque yo tuve la ventaja... ¿Qué edad tenías? Pues yo desde que un año llegué. Seis meses llegué a Nueva York, yo a los seis llegué a Nueva York, pero claro, esas primeras etapas que yo prácticamente no guardo muchos recuerdos, te lo voy a decir, pero sí estuvo un tiempo mi mamá, porque tenía ya su programa, pero pues ya tuvo la convocatoria que querían, que pues quería conocer a los artistas. O sea, el mundo que conocían artístico era a través de la radio, la gran radio en ese entonces, pues se oía y se escuchaba, se juntaban las familias con ellos, a veces se juntaban a ver programas de televisión y entonces querían conocer después a los artistas ya en carne viva, ¿no? Entonces, pues lógicamente empezaron a solicitarla y empezaron a hacer giras por toda la América y yo quedé entonces a cargo de una pareja ya mayores, unos que no tenían hijos, un matrimonio que no tenía hijos, irlandés, que venían de Dublin, una de las ciudades capital de Irlanda. Y entonces ellos empezaron a ser mis tutores. Tan es así es que yo, con mi nombre en inglés, Gil, que aparte muy casista, pero también hay Gil, porque también los españoles hicieron sus travesuras por ahí. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No. Oye, hablando de travesuras, perdón, pero ya me lo cortamos el primer bloque, ya me dijeron por el chícharo. Olga Zana. Perdón. Pero no se interrumpen siempre. Sí, me da mucha. ¿El té? ¿Qué tal está el té? No tienes un tequillo mejor. ¡Ay, sí! Este té es muy bonito porque es tiquiero mucho. ¡Ay! Nos vamos a publicidad. Sí, ahorita regreso. Ya regresamos, mis niños, y con una ensalada deliciosa para que te coman, mi niña Priscila. Bueno, con el hambre que tengo. Estoy muy enojado contigo. ¿Por qué, mi niña? Mira, mi pobre plato y el plato de la invitada, que está muy bien, pero hombre... Es que no había mucho pollo, mi niño, entonces dije, todo mejor. Oye, para esta polla, un pollo más. Pues los dejo con la parte del pollo. O sea, aquí mucho pollo, acá poquito, pero muy rico. No, no. Su provecho. Gracias, amor. Estoy a sus órdenes y ahorita vengo a darme otra vuelta a ver qué más necesitas. Pero con más pollo. Ay, no se me hace. No me enojo. No me enojo. No me enojo. Me enojo. Resulta apasionante todo lo que me estás contando. Ay, no, no. Yo creo que... No, no, lo digo completamente en serio. Yo creo que todos hemos tenido una vida llena de experiencias hermosas, y algunas también, o sea, tristes, todos tenemos vicisitudes, pero... Bueno, yo lo que pasa es que tengo que reconocer, tengo 78 años y he vivido plenamente mi vida. Momento, rodillas de qué? De tiesas, me decía mi mamá. Rodillas tiesas. Porque decía que no, 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 ella me quería enseñar a bailar y que tenía un, o sea, tenía un ritmo increíble, porque te interpretaba por la música caribeña, como si fuera nacida en alguna isla del Caribe. Pero, pues yo era tímida, entonces, no, no, me costaba. Pero un día... ¿Pero a qué se refiere rodillas tiesas? ¿A que no flexionabas o que no...? No, pues... Porque el ritmo lo seguías teniendo. Sí, pero como no me movía como ella quería que... Y me decía, la verdad, así es, se siente de la cintura para abajo. ¡Ole! Y entonces, yo no... Y un día, qué chistoso, te voy a contar esta nueva, que se fue muy bonita. Llegó a la casa de mi mamá, Silvia Pinal, y Emilio Azcárraga Milmo, el tigre. Y yo, pues, tenía yo unos 15, iba para 16 años. Y mi mamá trajo en ese momento los discos que estaban de moda en Estados Unidos. Y claro, estaban haciendo el rock and roll. Y trajo justamente una canción de Elvis Presley que se llama Hound Dog. Ok. Bueno, y lo pusieron, y cuando yo me di cuenta, empecé, cierré los ojos y cuando me di cuenta, estaba, había, es la fiesta, todo, me estaban aplaudiendo. Te dejaste llevar por la música. Me dejé llevar por la música. Y se acabó la timidez. Y se acabó la timidez, acabé en el suelo y todo. Entonces, y ahí me pidió precisamente Emilio Azcárraga que filmarme, yo bailando por los pasillos de, antiguamente, de Televí Centro, donde estaban las firmas de todos los grandes artistas. Y me filmaron para la entrada del canal, justamente del Canal 2, yo bailando todos los pasillos. Y así empecé yo, yo empecé, y luego formé un dueto con mi primo hermano, que se llamaba Los Relámpagos del Rock, y nos contrataban para las ferias para enseñar a bailar rock and roll. Pero aquí ya estabas en México. Sí, ya estaba aquí en México. Antes, ya di el salto. Ay, no, Dios. Ya saltó el muro. Estábamos en Nueva York, ya estamos, cantaste. Pero de regreso. Un coro de iglesia, y de repente vienes a México nuevamente, el grupo de Los Relámpagos del Rock. Sí, bueno, ese fue, mi primo y yo hicimos un dueto para enseñar a bailar rock and roll en las ferias. ¿No cantabas todavía? No, no cantaba. Bueno, estaba escondido con la guitarra. Bueno, pero públicamente no cantabas. No, no, o sea, en forma de profesional, no. Yo empecé, en realidad, ganando mis primeros centavos como artista bailando. Y por eso es que te sorprende. ¿Otra sorpresa? Pues sí, pero era, pues lógicamente siempre fue muy espigada y se me facilitaba. Y aparte, al mismo tiempo... No, pero dicen que los altos bailan muy mal. Yo soy una prueba, yo no bailo nada. No, bueno, es que te digo que cuando a uno se le quita la timidez. No, yo cuando llegué realmente a México, era la época, en 1951, estaba en su furor el mambo, y yo no me atrevía a dar un paso en el mambo. Porque, no, yo veía a todas las chicas, las chicas... Uno, dos, ¡mambo! ¡Ay, qué sabroso! Ya ves, ya estamos centrados en gato. Me gusta mucho el mambo, mi niña. Ay, mi amor. Miren. Híjole. Qué bonito es recordar todo eso No hombre, era cuando estaba Pérez Prado en su apogeo Cuando yo llegué justamente a México Y el mambo fue una de las formas musicales que se creó en México con Pérez Prado Y también, igual que estamos hablando de los panchos Han sido dos de las cosas que fueron totalmente internacionales El mambo entró también en todo el mundo Siguen todavía haciendo cosas de mambo impresionantes Y todavía en Europa Se hacen versiones del mambo number five Ya ves, no sé si Así es, tú aparte, ¿no le haces al reggaetón ahora? También al perreo, también venía Ay, ya venía Nada más que me truenan las rodillas cuando le hago Eh, al patrón es el que le... Bueno, Televisa, pasillos de Televisa, bailas Y eso te tiene que convertir en popular Especialmente en aquellos momentos... Pero no, porque no apareció mi cara Nada más las piernas Ah, ¿sí? No, las piernas Fue la entrada durante un buen tramo ¿Qué frustración? En el... para el canal Y tú lo veías, y son mis piernas Que son las piernas, ¿no? Sí, pero... En lo que hoy en día es un salón muy famoso, La Maraca Ahí gané un concurso de cha-cha-cha con mi hermana ¿Como bailarina? Como pareja, en pareja bailando cha-cha Ah, ok, 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 ok Perfecto Sí, o sea que ya se me dio el baile Bueno Ya bailo hasta los ojos ahora Bueno, vamos superando etapas Baile, pasamos a cantar ¿Entonces empiezas a cantar en los cafés? No, yo empecé en realidad a... Casi con un grupo de rock a escondidas En las fiestas que se hacía por la colonia ¿No los Relámpagos? ¿Mandé? No los Relámpagos No, los Relámpagos éramos un dueto Nada más que bailábamos Ok, perfecto Pero después hice un grupo que se llama Los Sparks Los Sparks sí fue un grupo que grabó y todo Y aparte ellos me acompañaron también Para algunas grabaciones que yo realicé en RCA Víctor Pero nosotros teníamos ya este grupo Que cantábamos en las fiestas de la colonia Y ahí nos dábamos a conocer con las chicas You know, acá Éramos los rebeldes sin causas ¿Qué es esto, no? En ese momento Pues es que empezaba toda esa onda Fue la época de James Dean Que se hizo famosísimo Claro, ahí estoy diciendo cuántos años tengo No Inmediatamente Pero fue una época muy bella Pero yo a escondidas Y luego después ¿Pero por qué a escondidas? Porque mi mamá no quería que fuera artista Siendo ella artista Quería, mira Sabemos que la carrera artística Tiene muchas vicisitudes Y tiene muchas altas y bajas Y la fama es efímera Ella quería que yo me preparara para la vida Para hacer algo que pudiera Pues darme un sustento a largo plazo Y lógicamente ella quería que estudiara cualquier carrera académica Pero yo, pues ahora sí, la cabra tira al monte Entonces ni modo Ya no había vuelta de hoja Pero en la primera oportunidad que tuve Pues empecé a hacerlo Pero te digo, todavía hurtadillas Practicaba la guitarra, todo Y empecé a componer Y ahí fue cuando ya De alguna manera empezamos a tener ciertas Pues ya aptitudes para manejar el público y todo Y todavía, no hace mucho Fui a una fiesta y estaba un grupo Que yo no conocía, también medio anónimo Pero grupos de rock así Y de repente estaban cantando una balada que era mía Que era anónima, porque nunca la edité ¿Cómo? Sí, la estaban cantando y la reconocí ¿Y de dónde sacaron la canción? Porque yo nunca la... No se grabó Yo se las enseñé al grupo El grupo fue y ahora sí Y la empezaron a cantar En forma de tradición Y así, cuántas canciones hoy se han rescatado Que así fueron parte como O sea, como es Nace como el verbo que va detrás del río Y ahí va corriendo para hacer O sea, un manantial para el pueblo Entonces es aquello de que Le preguntaban a un cantante francés muy conocido Que se llama Mustaqui Que cómo sentía las canciones Cuando la gente las cantaba Y dice, como suyas Mis canciones son Mientras yo las escribo y mientras yo las canto Cuando las cantan los demás Son suyas No, es más Yo lo que agregaría a eso Es que en realidad Cuando tú oyes cantar a tu pueblo A tu canción Es cuando realmente te sientes compositor No sé por qué La realidad Y pues ya regresamos Nada más quiero decirles brevemente Pensando en todo lo que usted nos ha dicho Que has viajado mucho y todo eso Mi niña Yo también fui criada en Suiza ¿Sí? Sí, sí fui criada Y también mucama Y también lavaplatos Ay, qué mal chiste Mejor ahorita vengo Bueno, 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 bueno Bueno, hasta la cocina Me quedó tónito No sé qué decir ya después de todo esto Qué simpática es Sí, sí Interrumpe un poco de vez en cuando Pero... Ay, amor ¿Sí es la vida? Todo nos interrumpe varias veces Bueno, de repente pone sal en el café y cosas Pero cosas normales Está enamorada ¿Sabe raro? No, está enamorada Ah, pero... ¿De quién? No lo sé Ay, yo creo que de... Seguro Bailarín Bailarín Fútbol americano Sí, empecé a escribir también desde los 14 Ya en ese momento Yo escribía en prosa sobre todo Me encantaba la cuestión epistolar Tenía... ¿Qué edad tenías ahí? Cuando yo empecé a escribir, bueno, desde los 14 años Fue lo primero que empecé a hacer ya de una forma ¿Ya qué? Un regalo que me dio la vida porque fue un intento de hacer algo Mostrara cuál era la columna vertebral de mi vida en mi búsqueda espiritual Porque creo que era la parte importante que no... Que a veces manifesté como canciones como la felicidad Es un canto donde hay sembrado una gran visión espiritual de la vida Es que estoy viendo algo aquí No comprendo qué es lo que no comprendo No entiendo nada Sí, es que... Para empezar, cuando uno... Este personaje de amigo es como si fuera uno... Se pusiera en contacto con un yo superior Con un amigo del universo O con Dios O sea, es una plática, una conversación espiritual Con un ente que tú tratas de resolver tantas incógnitas que tienes desde que naces Y que aprendimos a callarnos Yo creo que, considero que el ser humano No solamente es un ser social, es un ser filosófico Porque desde temprana edad un niño te pregunta ¿Y de dónde vengo, papá? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y qué voy a hacer? O sea, está preguntándose problemas ontológicos Que son fundamentalmente problemas existenciales muy, muy profundos Pero lo preguntan con una candidez Y claro, cuando crezcas, niño... Y te dejan a un lado cosas que de verdad Mira, te voy a contar esta anécdota que fue bellísima cuando fallece mi mamá Y que fue, aparte, siempre un... Pues para mí, un paradigma de mi vida Cuando ella fallece Que yo, aparte, tuve... O sea, una premonición de exactamente cómo iba a morir Y así murió Estábamos justamente esperando que llegara su cuerpo Porque murió en Estados Unidos Y tuvimos que trasladarla a México Y mi hijita, que tenía tres años y medio Nosotros estábamos en la congoja Y esta niña, de repente, dice Ya entendí la muerte Y todos volteamos a verla Sí, es un pollito que rompió el cascarón y volvió a nacer Y yo hasta ahorita no he encontrado Una explicación más sencilla y bella en la vida Para explicar la muerte Impresionante Impresionante O sea, tenía seis años La transparencia que tenían los niños Y la ingenuidad al mismo tiempo, ¿no? Esto está firmado en el 29 de mayo de 1963 No, no, no Debe ser... ¿93? 93 93 Sí, yo, en ese entonces ya mi libro había salido Amigo Así se llama Porque justamente Este personaje Viene de otras partes Y digo, pero Y cómo Es que allá donde yo vengo No se usan los nombres Pero si quieres puedes llamarme amigo Así empieza la obra De la poesía a la canción Claro Antes hablábamos de Machado Bueno, es que siempre tuve la oportunidad de leer grandes poetas Y sobre todo la poesía española Pues en grandes poetas españolas como Antonio Machado, su hermano Manuel Pues fueron gentes como Federico García Lorca, como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Miguel Hernández que murió en la cárcel Que decía Con el rayo que no cesa Un libro bellísimo que le dija Que le dija a su mujer Empuliento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya Ole, ole con eso Y tenemos una canción maravillosa Que luego te pregunto algo con respecto a la canción Claro, claro Pero me gustaría escucharla Bueno, esta aparte la hice con Como muchas de las grandes canciones mexicanas se hacen A veces a la limón con poetas Yo veo la letra la hice con un poeta queretano, María Arturo Ramos Y la música es mía Fue porque a veces sí se inspira uno también Y aparte muchas de las grandes canciones han nacido de grandes poetas también Muy bien Mi querido gato Hasta que vuelvas Sí Andaré tu risa que dejo tibio mi lecho Buscaré tu llanto que olvidaras en mis manos Guardaré tu cuerpo Que lleno mis alegrías Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Amor Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie Que nadie pise tu recuerdo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Y yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que yo he hecho canciones de tres formas Muy importantemente para mí en mi vida Acumulando un conocimiento que viene generándose de generación a generación Hoy lo llamamos cultura Pero hay antiguas culturas Que seguimos todavía alimentándonos de ella Desde tiempos muy antiguos Desde que el hombre es hombre Y yo creo que es eso Y simplemente a veces lo vivimos con una tónica nueva Pues se crea un nuevo verso Con frescura Ay, ¿cómo estás? Olga, ¿cómo estás? Olga, ¿cómo estás? Olga, ¿cómo estás? Es que también me encanta esa canción tuya de la felicidad ¿Te gusta esa? Me gusta mucho Y antes de que empieces Quiero darle las gracias al maestro Fernando Flores Muchas gracias, chamaco ¿Qué tal? Por estar aquí Él no me deja No, aparte El padrón no me deja Ya viste cómo me está acompañando Así puede Así canta cualquiera Como se ve Sigue para todo De conductora Ayuda en las labores de la casa Claro Y cocina reviviendo Vengo mañana Es tu casa Conciera que quieras Y pues bueno Voy a sentarme allá A escuchar Y a deleitarme Por favor No, quédate un rato A ver Pero vas a cantar conmigo Pero antes una cosa A ver ¿Qué año ganó? ¿Alberto? Con esta canción Ah bueno Fue en 1975 Aunque yo la hice un año antes Ajá Pero en realidad El comité seleccionador No le gustó la canción ¿La presentaste un año antes? No, les dije que era una porquería Ah caramba Y yo Sí, claro Me fui con cajas Me subía a mi automóvil Que era un bochito Como era Y todavía funciona Yo estoy como Pepe Múquica Que tiene un automóvil del 88 Y dice Sí, sí, sí Anda re bien Y este Me subí Y me acuerdo que venía yo Con una gran tristeza Porque dije Pues no lo comprendieron Pasó un año ¿Y la volviste a presentar de nuevo? Y nadie se acordaba Y ya Pero para esta vez Ya la había grabado Antes de presentarla Y ya pues entonces cambió Porque es que cuando tú la cantas Con la guitarra La mayor parte de los productores No tienen una idea Como la gente que realmente Está dentro del disco Del mundo discográfico De la industria Realmente de la música Tú se la puedes cantar a capela Y dice Esto tiene algo Pero ya no quedan Ah, bueno Pero tú Bueno Ya no hay Ya no hay Esos grandes No hay Descubridos talentos Directores artísticos Hoy Pues desgraciadamente Lo digo con tristeza Casi no tienen Conocimiento De la historia De la música Ni de la música Sí Bueno Son Muchos de ellos Son especialistas En mercadotecnia Sí Y le tienen que preguntar Hasta El que tiene mantenimiento Y que está limpiando los pisos Le preguntan a todos Porque en realidad No tienen un sentido Porque no viven con el pueblo Entonces no pueden sentir Lo que siente el pueblo Les hace falta vivir con el pueblo Y entonces van a sentir Cuál es el gusto popular No Son de unas élites acá Pues ven el mundo de otra manera Tienen otra visión del mundo Eso es lo que se ha perdido O sea Nos hemos vuelto O sea Un clasicismo terrible Dentro de la música Pero no estamos cerca De lo que realmente Es el verbo popular De lo que siente la gente Cómo vibra Qué es lo que realmente Quiere sentir Y claro El compositor Que viene de abajo Tiene Se está nutriendo de eso Y sabe Sable Porque ha tenido Que pasar momentos De pobreza De tristeza Muy grandes Para poder sentir Y convivir con su pueblo Encantado de bailar contigo Encantado de bailar contigo Presentas nuevamente la canción Te la aceptan Y la aceptan ¿Era el mismo jurado O eran otros Los que seleccionaban? No Cada año a veces cambia Bueno Debes entender que el festival El festival Oti Era un mecanismo Era la organización De televisoras iberoamericanas Y claro México eran de los pocos países Que hacía un concurso nacional Para obtener la canción Que iba a representarnos Internacionalmente Entonces Primero hacían la nacional Las internacionales Siempre iba a cambiar Y también Siempre había un grupo Que eran de periodistas Gente especializada En prensa Y muchas cosas Que eran Los escogían Que eran digamos Los expertos Siempre se equivocan Yo hay Una de las primeras Grandes equivocaciones Fue con Con mi querido José José Cuando se presentó Y cantó el triste Que quedó en tercer lugar Pero el pueblo El pueblo no se equivoca El pueblo Lo hizo Realmente el triunfador Y así pasa Y yo con esta canción Pues digo No creía que iba a pasar nada Y es más Cuando yo llegué A la internacional Te voy a contar Esto es bellísimo Me dijeron que no iba a ganar Ya había ganado en México Me dijeron No, no Los mismos directivos De Televisa Me dijeron que no iba a ganar Y entonces Yo me acuerdo A un directivo Le dije Pues usted está equivocado Porque yo vine A que me escucharan 300 millones De hispanoparlantes Y ni usted Ni nadie Ya me quita ese derecho Y yo ya gané Que esa canción Que ustedes dijeron Que era una porquería Acaba de ganar El festival internacional Salud por la felicidad Y así le dicen Qué bueno Pues esta es la felicidad Sí, la venta ¿Quién hizo los muros Y no construyó los puentes? Me sobran palabras Que nadie comprende ¿Quién tiene la culpa? La gente siempre es la gente Comienzan de lado Y acaban de frente Usted que ve estas cosas Y dice ¿Por qué? Yo miro las otras Y digo Tal vez La felicidad No es un puerto La felicidad No es un lugar La felicidad Es una forma De navegar Por esta vida Que es la mar La felicidad Es una forma De navegar Por esta vida Que es la mar La felicidad 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 De navegar Por esa vida que es la mar Ella Gracias, gracias Acabas de ganar el festival de la OT Y no solamente votaba Puerto Rico Que se votaban todos los países No es aquel que fue tan bonito Porque después nos quedamos platicando en el canal Y allí de repente se van todos Y nos quedamos abandonados Como a cuatro kilómetros del centro de San Juan Y nos tuvimos que ir caminando Nos queda muy poco tiempo Y hay una parte muy importante De la que me gustaría que hablase Ay, ya no Felicia Felicia ¿Cuándo llega Felicia? ¿O cuándo se manifiesta? Desde que nací, claro No, no, pero llega un momento No, no, no Bueno, pero yo Algo había en mí Que nunca tuvo La oportunidad de darse a conocer O sea, yo viví Eso sí lo puedo decir De momentos de De tremendo De tremenda incertidumbre De una interiorización Tremenda Porque No había información Sobre lo que yo era Y durante muchos años Viví con esa congoja Entre sobre todo La vergüenza Y la culpa Porque todo Lo que me habían enseñado Era contrario A lo que yo sentía A lo que quería vivir Entonces Casi todas Las personas De la diversidad Viven este terrible Problema Interno De que Están llenos De estas sombras De que son La culpa El miedo La vergüenza Que estás sintiendo Porque aparte Tienes un gozo interior De quererlo lograr Y entonces Ese choque En medio de ese choque Está la frustración Que viven casi todos Y entonces Eso lo Que llegué hasta Enfermarme Casi al punto De morirme Y ese es cuando Yo decido Que ya no puedo Continuar en mi vida Ese es el punto Realmente clave Donde yo Tengo ahora Que decidir Si voy a seguir viviendo Tengo que hacer Un cambio radical En mi vida Y no importa A costa de que O sea Primero está Mi propia vida Mi propia salud mental Mi propia integridad Como ser humano Entonces Tomas esa decisión Y voy Rompes con todo Directamente Diseño primero Durante algunos años Como lo iba a hacer Tuve que tener Terapias psicológicas Luego empecé Mi terapia hormonal O sea Fue toda una transición Antes de salir públicamente Es más Todavía vestía de hombre Y en las tardes Ya me daba el gusto De andar triste Y así Y hasta que ya Se dio el punto En que tuve que hacerlo Porque ya Se había corrido Un poco la noticia De una manera u otra Y empezaron Lo que sobre todo Abunda en este mundo Donde no Llenas de información Se crea un vacío Se llena de basura De porquerías De rumores De chismes De todo Entonces dije Voy a salir ya Y salí de frente A la verdad Y dije Ahora sí Pregúnteme lo que quiera Porque hoy nació Felicia No puedo decir que no He sido un referente Para muchas personas Lo digo con mucho cariño Porque No Sabía que lo que iba a hacer Iba a causar cierta Pues Revuelo Iba a causar cierta Concernación En muchas personas Pero Realmente me he sentido Muy favorecida Porque He tenido un gran apoyo Mediático Y la gente me ha aprendido A respetar Porque yo he sido Muy respetuosa también Porque yo nunca pedí Que Que me tenían que aceptar Al contrario Siempre dije Sería un privilegio Que me aceptaran Porque eso hay que ganárselo Y hay que ganárselo Con la Con esperanza Y con la tolerancia De entender que La gente puede opinar Que estoy mal Y tiene todo el derecho Yo no tengo derecho A decir que estás equivocada No, no Al contrario Es tu punto de vista Y te lo respeto Si me aceptas Como soy Bueno, pues entonces Tengo que agradecerte enormemente ¿Eres feliz? Sí, claro ¿Mucho? Mucho, mucho Es lo que cuentan Ay Y te acercamos Y te queremos vetear Ay, no Bueno Pues yo le he pasado Enormemente bien Aquí en el programa Y de verdad Yo los felicito Están haciendo un gran intento Este es un Pues un nuevo Pues Espacio Para mucha gente Que va a estar Buscando Aquí Un lugar donde Tener cobijo Sobre todo A los talentos mexicanos Y a los talentos del mundo Porque México nunca ha padecido De xenofobia Y está abierto al mundo Y quiero Mediante estas cámaras Porque sé que va a llegar A muchos lares A muchos lugares De todos De toda Latinoamérica Un saludo a todos Mis hermanos latinoamericanos Esta ha sido La actual emisión De Hasta la cocina Hemos tenido La inmensa suerte De contar Con Felicia Garza Y nos quedan muchas cosas Por hablar contigo Algún día Tendríamos Porque hay muchas cosas Que platicar Y algún día A ver si nos conjugamos En algo así Seguro que sí Muchísimas gracias Gracias a ti Hasta siempre Hasta siempre Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti